Hola chicos, ¿cómo les va? Soy Cristina, los miro siempre. A tempranito a la mañana me preparo el mate para mirar y esperar esas ricas recetas que ustedes hacen. Un beso, chau. Bueno, como Cristina, así abrimos nosotros este último bloque del cálamo. Tienen que mandarnos los videos tanto en Facebook, en Twitter o también por mail, elcalamorrobatvpublica.com.ar o también si quieren, bueno, nos pueden enviar una carta que ahí no vamos a pasar el video, obviamente, no vamos a leer la carta. Nos envían una carta de puño y letra, avenida San Juan, 3053, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, código postal 1233. 1233, el código postal, por favor. Y los niños, que hagan algún dibujito ahora en la semana con alguna pirámide, pongan el nombre, sáquenle una foto, mándenlo a las redes sociales y además también si quieren por carta, como ya mencionó Nadia. Nos vamos a ir despidiendo, vamos con la consigna de Facebook, pulgar arriba siempre, así nos buscan por el nombre del programa. Y les estábamos preguntando cuál era o cuál es, mejor dicho, el ángel que se le presentó al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Y a todos los profetas enviados por Dios, bueno, el ángel Shibril, en castellano, al idioma español, Gabriel. Queremos aprovechar para saludar, para mandarle un gran saludo al tío de Nabila, Ricardo, que cumplió años ayer. Y nosotros llegamos al final de nuestro programa. Llegamos al final, se nos pasó volando, como siempre, hasta ahora muchos cuando finalicen se estén dos horas, bueno. Inshallah, si Dios quiere, vamos a ver ahora para el bendito mes de Ramán, si podemos estar también acompañándolos en el sujur. Nos vamos a despedir con un clip musical, Waheshna y Arasur Allah, de Mahersen. Que tengan una buena semana. Chau, buen domingo. 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 Chau, buen domingo.